Bueno, y toda la selena… ¡Quién de nosotras cuatro se casa! Una denuncia muy especial que quiero darles en el día de hoy y es... ¡Que me caso! ¡ apertamos, vamos a felicitar! No, y yo soy la madrina, y yo soy la madrina, porque estoy bien feliz, pero llora, llora, por favor llora. Mirka, no te cases, por favor, Mirka. Va, bebe, 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 bebe ese. No, el anillo, el anillo. No, yo lo tengo todavía. Ya me lo había prestado. Ay, Dios. Ya me lo había prestado. ¿Aquí tú no sé otra vez? Otro brillante. Pero faltó el solitario, perdón. Uy, Dios mío, Dios mío. Mira, bueno, yo traté de venir sencilla hoy, porque no me gusta, no me gusta ponerme nada así. Pensaba que íbamos a la boda ya, no, gente. Es el día de los inocentes, amigos. A ver, ¿quién creyó todo lo que yo les estaba diciendo? Como está petida de blanco, entonces te vas a casar tú. Ah, me vas a dar este. No, 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 no. Aquí estamos, bienvenidos a la mesa caliente. Seguramente hoy le han hecho alguna bromita, algún ser querido. Estoy segura que mi mamá y Alexa en casita están diciendo, ¿qué, qué? Acaban de desmayarse. ¿Y cómo? Porque en el día de los inocentes, para nosotros, mi mamá de hecho se llamaba Alba Inocencia, porque nació el 28 de febrero, un día como hoy, un besito hasta el cielo, ella no quería nunca que le dijeron. ¿De febrero o de diciembre? De diciembre, que yo vivo adelantada. Yo dije... Yo... ¡Estamos 28 de febrero! 28 de diciembre. ¡Diciembre! Mirka, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de lo de él sacando para allá cuando hicieron eso? ¿Del qué? ¿Qué opinas de él cuando sacaron para allá que hicieron eso? Yo me estaba haciendo una broma. No, no te estoy... No estamos hablando de lo de Tecashi. Pero escúchate, Mirka, no, no, es en serio. Lo que yo quiero saber es, ¿qué tú opinas de cuando ellos se reunieron e hicieron el tanto para estando, el pozo ese, no sé cómo se llama? ¿Pero qué opinas? Es que es la actriz y siempre me han dicho. Mirka, ¿qué opinas? No, no, en serio, en serio. ¿Qué opinas de cuando se reunieron y hablaron de él en este batallo? Está faltando una frase. Pero mientras salvo yo a Mirka en una aparición inesperada, porque aquí le faltó... Día de lo inocente en mi cariño. A Gigi le falta una frase. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Le falta una palabra, la palabra clave de la pregunta, es a la que no... Es el día de los inocentes. Yo decía, Dios mío, ¿cómo te interesa? Esta pregunta que te hago. Estamos en vivo, ¿qué me está diciendo? Un clave, un clave, un clave. A ver, te quiero ver. Dios mío, ¿qué me dicen? Gracias. Un clave, un clave. Un clave, un clave. Gracias por ver el video.